hola amigas y amigos del canal para estudiar con ricardo vamos a hacer una inequación a ver yo tengo un cociente que da mayor que cero hay una cosa que tiene que quedar claro es que no puede valer menos uno si o sea a ver si equivale menos 11 menos uno de acero y esta presión deja de existir así que bueno sabemos que menos uno es que no puede valer y mira la expresión dice que esa presión es mayor que cero o sea positiva cuando una división la positiva cuando vos dividido un número positivos o cuando dividís dos números negativos menos con menos más bueno entonces vamos a plantearnos dos cuestiones para que esta cuenta de dividir de positiva numerador y denominador tendrán que ser simultáneamente positivos o numerador y denominador tendrán que ser simultáneamente negativos vamos por el positivo siempre arranco por los positivos soy una persona muy positiva que los dos sean positivos significa que uno menos x sea mayor que cero y al simultáneamente que uno más x sea mayor que cero ojo que puede rodar el puede ser que no no haya un valor de x para el cual simultáneamente los dos sean positivos que saco de acá pasó la x para acá y me queda que x tiene que ser menor que ser menor que uno vamos a ver la otra que pasa paso el uno restando me queda que tiene que ser mayor que menos uno a ver mayor que menos uno menor que uno suena como que tenemos una solución ahí no porque fíjate desde mayor que menos uno son estos números y menores que uno son estos números ahí está bueno ahí arribamos a una solución en el caso que los dos sean positivos de menos uno hasta uno bueno sin incluir al menos uno sin incluir al uno si incluimos ya te dije que menos uno imposible y si incluimos al uno uno menos uno da cero no es mayor que cero el cero no tiene signo vamos a la otra opción que los dos sean negativos vamos o sea que a uno menos x sea menor que cero y veces está este simbolito que hoy significa y y uno más x también sea menor que cero que los dos sean menores que cero entonces bueno que sacas de acá que pasan la x sumando y te queda que x es mayor que uno y de acá pasas en uno restando te queda que x es menor que menos uno a ver si un número menor que menos uno puede ser mayor que uno no sea si es menor que menos uno es de menos uno para atrás no y si es mayor que uno es de uno para adelante bueno conclusión estas dos soluciones no tienen intersección no tiene algo en común como tenían esto con lo cual no fíjate como y te lo digo la formalmente no acá teníamos una solución 1 y acá una solución 2 la solución 2 es el conjunto vacío o sea no hay nada no hay un valor de x que sea menor que menos uno y también mayor que uno no existe no nació ese número que sea mayor que uno y menor que menos uno o sea que todos los números no pueden ser simultáneamente negativos pero si pueden ser simultáneamente positivos y te dije que formalmente esta es la solución de esta posibilidad vacío y la solución de tu inequación en la unión entre las dos soluciones entre la 1 y la 2 claro la solución 1 la tenemos es el intervalo abierto menos 1 abierto en 1 y la solución 2 es el conjunto vacío y por supuesto que esto da como solución el intervalo abierto de menos 1 a 1 cualquier otro número que esté fuera de este rango se puede de todo mirar ponerle que fuera 2 no bueno 1 menos 2 da menos 1 y 1 más 2 3 ya da negativo ponerle de este lado ponerle que equivalga menos 2 1 menos menos 2 te va a dar 1 más 2 te va a dar 3 pero acá 1 menos 2 ya esto te va a dar si tomas valores negativos para este lado no esto siempre te va a dar positivo pero el de abajo siempre te va a dar negativo y bueno y si tomas valores positivos para allá este siempre va a dar positivo pero este siempre va a dar negativo así que van a dar este más este uno positivo otro negativo y no va a ser mayor que si la gente linda espero que haya quedado claro dudas preguntas consultas no me las hagas metete en el listado de reproducción in ecuaciones del canal vas a encontrar un montón de ejemplos nos vemos en el próximo vídeo chau 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 chau